Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piqué y Clara Chía estarían a tan solo horas de dar un paso determinante en su relación. Según varios medios de entretenimiento, el exjugador del Barcelona y su pareja anunciarán este próximo 24 de junio que contraerán matrimonio. Aunque hasta el momento ni Piqué ni Chía se han pronunciado al respecto, los portales españoles apuntan a que la comunicación de la futura boda llegará este sábado 24 de junio, cuando Marc, hermano de Piqué y su novia María vayan al altar. Y ahora dice fiesta de Telecinco, Shakira está dispuesta a sabotear la boda. Según han informado distintos medios, Shakira no quiere que Sasa y Milan, sus dos hijos vayan al matrimonio del hermano de Piqué. Los hijos no acudirían a la boda y esto es un motivo más que suficiente para avivar la guerra entre Shakira y Piqué, aseguró el reportero de fiesta en la edición más reciente del programa de entretenimiento. Shakira saboteará el matrimonio de Clara y Piqué, se leía en el banner al momento de la noticia. Al parecer se escuchó en el programa el plan de Shakira, sería que sus hijos no fueran para torpedear el impacto del anuncio. Sin embargo, según fiesta, la relación de Clara, Chía con la familia de Piqué es tan buena que no creen que haya algo que dañe su plan de ser cierto. Que según medios catalanes, Shakira irá ella misma a buscar a Milan y Sasa a Barcelona y así sabotear el matrimonio del hermano de Piqué, ya que con solo su presencia en Barcelona, el matrimonio de su ex cuñado quedará en un segundo plano.